Un tipo sencillo, laburador, luchador, porque tuve experiencia de chico que si no luchaba, de por ahí hoy no estaba jugando, así que un tipo de luchador y sencillo. Claro, lesiones un poco complicadas con el tema del fútbol, lo primero que vos te recostabas sería en la familia, si no era por mi familia, por mi papá, por mi mamá, mis abuelos en ese entonces, de por ahí hoy no estaba jugando, así que agradecerle a ellos, siempre hablamos sobre ese tema, tuve fracturas, tibiperoneto, vi yo quinto metatarsiano, o sea que en un lazo de 17 a 21 años me pasó de todo, y fue un poco difícil, pero estamos acá hoy, llegamos. Y la familia, esto para mí que es el mayor sustento para un jugador de fútbol, pienso yo, tiene mucho que ver cómo está rodeado el jugador para que hoy en día llegue a primera división, en mi caso, gracias a Dios, tuve padres que siempre estuvieron presentes, allá no es tanto con el tema de la pensión, pero sí hay, a mí no me tocó ir a la pensión, pero estaba en casa, igual se hacía un esfuerzo tremendo, porque salía a las 5 de la mañana de casa, y llegaba a las 7 de la tarde, porque yo vivía lejos, tenía que dejar como una hora al colegio, en el colegio almorzaba por la calle, o si no a veces me invitaba a un compañero, y después iba a entrenar con él, y el entrenamiento estaba de casa o del colegio a 2 horas, 2-3 horas, y todos los días era eso, 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 eso. Por eso más que nada, pienso yo que la familia es importante, estuvieron conmigo siempre, no me hicieron faltar nada, eso es lo importante, por ahí obviamente lo justo siempre, pero nunca me faltó nada, gracias a Dios. Mi señora pasó muchas cosas también conmigo, lesiones, momentos de por ahí no tan buenos, y siempre está, por eso la valoro mucho, a mi hijo también, que son todos para mí, de por ahí, hay veces se van a Paraguay, me cuesta un poquito, pero, por la costumbre más que nada, pero después, después sabemos que vamos a estar todos juntos, así que, por ese lado tranquilo, son todos, son todos hoy en día, y le agradezco, siempre le agradezco mucho. claro, depende, si estoy solo, si mi familia está en Paraguay, otro, me voy, me quedo a tomar unos mates, hasta la una, por ahí en Agustina, después voy, preparo el almuerzo, almuerzo tipo 2 y media, después me tiro una siesta un ratito a veces, a veces me levanto, a veces leo, a veces juego a la Play, me gusta mucho la Play, desde, cuando me lesioné, lo primero que hice fue comprar una Play, a los 17 años, y desde ahí empecé, y no dejé más, me gusta mucho la Play, juego en línea, o a veces me pongo a leer un poquito, saco a los perros a pasear, pero cuando está mi familia, es otra cosa, tengo que llegar a casa, llevar a mi hijo, ir a buscar a mi hijo de colegio, ir a almorzar, a mi hijo, al más chico que tiene autismo, tengo que llevarlo a terapia, estamos toda la tarde en terapia, volvemos a casa, vamos al parque, cuando están los hijos, un poquitito más caótico, pero bien. Juego al Call of Duty, juego al FIFA, juego al básquet, esos son los tres juegos que más le meto, pero más al Call of Duty, a los tiros. Vos sabés que FIFA no jugamos mucho, pero el palomo es mi hijo, es mi hijo, sí, el palomo no liquide, decía que jugaba bien, que esto, que aquello, estamos ahí, pero estoy encima de él. No sé si en el mejor momento, pero sí, muy maduro, me siento bastante maduro para tomar decisiones hoy en día, de por ahí, tuve la oportunidad de estar en grandes clubes y siempre, siempre hago memoria, digo que no estaba preparado de por ahí, psicológicamente, para estar en un club tan grande, con las responsabilidades que conllevaba, pero hoy en día me siento preparado, también la experiencia, todo lo que pasé, me ayudaron a eso, pero sí, me siento muy bien físicamente, me siento bien de la cabeza, que es lo importante, lo más importante pienso yo, que eso se trabaja, así que bien, me siento, me siento pleno. Que siente cabeza, que se deje de las boludeces, que sí que por cierto, hay muchas boludeces hoy en día, no solamente de la mala vida, tenemos boludeces en todos los sentidos, y la toma de decisiones, por ahí hay decisiones que hoy en día digo, por qué hice esto, por qué hice aquello, pero no me arrepiento de nada, gracias a esas experiencias, hoy soy lo que soy, estoy agradecido también a eso, agradecido con Dios siempre, y como te digo, hoy en día pleno. Y la verdad que tengo muchos referentes, que pasaron en mi carrera, tuve la suerte de que por ahí, algunos grandes jugadores, pasaron por la liga paraguaya, y me tocaban como compañero, y de por ahí mirando un poquito, te das cuenta que, que hay tantas cosas, que uno puede trabajar, mejorar todos los días, y gracias a eso, hoy también aprendí mucho sobre eso. Tengo varios, pero hubieron tres que me marcaron mucho, Carlos Gonne, uno, el otro es Diego Luano, y Junior Alonso, un compañero que tiene la misma edad que yo, pero que, vos te dabas cuenta que, que por ahí, iba a llegar lejos, porque era un tipo disciplinado, un tipo que le metía, y, y de por ahí, esos son mis tres, ejemplos que yo seguí en el fútbol. El primer sueño fue, como estuvimos hablando acá con Dubersaski, que fue jugar en primera, ese fue el primer sueño, la verdad que, desde que nací, fue mi, para no decirte otra cosa, mi sueño fue jugar en primera, quería ser jugador profesional, y lo cumplí. Después fueron pasando, fueron pasando los tiempos, y hoy en día, mi, mi sueño es terminar yo en mi carrera, de por ahí dejar un legado, por donde vaya, que hablen, por lo menos que hablen bien de mi persona, tratar de, de, de extender mi carrera lo más que pueda, porque me encanta esto, la verdad que soy, un apasionado al fútbol, me gusta mucho, soy, seguramente, cuando llegue a Paraguay, me voy a recibir de, de director técnico, así que, seguramente te darás cuenta, que me gusta mucho el fútbol, así que, lo vivo con pasión. La selección, un sueño, de chico me tocó, la selección de juveniles me tocó, y, y de por ahí, es una materia pendiente, ya Dios, sabrá si, si me toca o no, pero, pero sería un sueño, la verdad que, que es todo para un jugador profesional, representar a su país, es todo, es el tope, así que, si se llega a dar, bienvenido sea. La verdad que me sentí, orgulloso, con un poquito de presión, pero orgulloso, sabía que era el primero, de por ahí, era desconocido, acá en la liga, por eso un poquito de, de ansiedad, de venir, de ver, de saber cómo era, pero, pero me sentí, me sentí muy bien, cuando llegué acá, la verdad que, no me pasó nunca, que un grupo me reciba, tan bien, tuve anfitriones espectacular, así que, bien, me gustó mucho, un club que, que está, que está creciendo hasta ahora, que, la verdad que, de que yo llegué acá, el crecimiento fue, increíble, grupal también, me di cuenta, de por qué, de por ahí, el año pasado, pelearon cosas, importantes, porque, cuando llegué acá, encontré líderes positivos, la base se quedó, prácticamente, del, del campeonato pasado, así que, me sentí muy cómodo, la impresión fue buenísima, siempre hablo de eso, con los muchachos, que por ahí, si, si la base esa, no se mantenía, hoy en día, no sé si, si estuviéramos salvados. La verdad que decirle, que estén tranquilos, que, que hoy en día, el grupo está, está fuerte, de por ahí, se identifica un poco, también con lo que es la gente, darle ese mensaje, de tranquilidad, de por ahí, desde un principio, nosotros sabíamos, que iba a ser un poco difícil, el tema de la permanencia, pero, pero hoy está, hoy está conseguido, eso, está, está resuelto eso, decirle, que vamos a dejar todo en la cancha, eso, porque, a mí en particular, no me sobra nada, así que tengo que meterle, así que, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy bien, y decirle a la gente, y agradecerle, por el cariño, que me dio, desde que llegué, la verdad, que increíble, cuando llegué, siempre le digo, a mi señora, no me escribía a nadie, en el Instagram, y hoy en día, me escriben, de todos lados, así que, imagínate que de España, de Alemania, me escriben, los gloriosos, a escribirme, así que, agradecido, la verdad, que con el tiempo, en las concentraciones, no me pasa nada, o sea, en el sentido, pienso así, de vez en cuando, visualizo una jugada, cómo se me puede dar el partido, hoy en día, te dan todas las informaciones, el video de jugadores, de los rivales, y de por ahí, a veces miro, me imagino, cómo puede ser el partido, pero trato de no estar tan presionado, pero ante el partido, sí, te pasan millones de cosas, pienso en mi hijo, en mi señora, en mi papá, en mi mamá, trato siempre de tener buena energía, de, lo trabajé eso con un psicólogo, tratar de visualizar lo que va a hacer el partido, siempre en positivo, y después, durante el partido, te va viendo, y manejando las situaciones, pero, eso más que nada, me pasa por la casa. Mi señora se va a reír, pero sí, siempre trato de llevar, siempre los mismos boxers, a la concentración, siempre las mismas medias, obviamente, se lava, verdad, siempre las mismas medias, trato de, a Palo, por ejemplo, le dije un día, me puso una música, y me acuerdo que habíamos perdido en Alta Córdoba, y le dije, nunca más escuchamos esa música, Palomo, le dije, a partir de ahora, y lo que escuchamos siempre, yo concentro con Palomo, lo que escuchamos, todos los partidos, a partir de ahora, de ese partido que perdimos, escuchamos la misma música hasta ahora. La verdad que uno de los primeros partidos fue el de Belgrano, el de Belgrano, el que le ganamos en el Kempes, después tuvimos un partido contra Colón, que empezamos perdiendo, el que fue hace poco, empezamos perdiendo, y lo dimos vuelta, de por allá teníamos el panorama, y obviamente esto es fútbol, nosotros estábamos seguros de que íbamos a conseguir el objetivo, pero no termina de ser fútbol, así que el tercero, la victoria contra Huracán, esos tres partidos, más o menos, encaminaron ya, lo que hoy en día, el hecho de salvarse, yo creo que como te digo, estábamos seguros de que íbamos a salvarnos, pero obviamente los partidos se juegan, en la pizarra está bueno, ganas este, ganas este, ganas este, pero después tendrían que jugar para, sí, claro.